Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao, un cultivo representativo de la cultura mexicana desde los tiempos prehispánicos. Es tan especial que nuestros ancestros lo llamaban el alimento de los dioses. Vea usted. Este es un chocolate al 70% cacao. Tiene beneficios para la salud, sobre todo en temas de antioxidantes, beneficios cardiovasculares, también beneficios para el sistema sanguíneo y sobre todo para mejorar el estado de humor. Sin cacao no hay chocolate. El cacao es un cultivo ancestral y uno de los más importantes en México. Se considera que la semilla llegó al país por intercambios de productos entre las sociedades que habitaban en Mesoamérica. El cacao era utilizado como moneda. El cacao es tal cual el fruto. Este es un fruto ya seco, pero el fruto natural es más o menos de este tamaño. Sus colores oscilan entre verdes, amarillos, naranjas, púrpuras. Cada fruto del cacao tiene entre 30 y 40 semillas de sabor amargo que se cubren de una pulpa blanca, dulce y comestible. Y en conjunto dan pie a la elaboración de diferentes productos. Tenemos también el chocolate que le llamamos de cobertura, que es un chocolate para derretir o comer a mordidas o también hacerlo en bebida. Después tenemos la semilla para hacer su propio chocolate en casa. Para elaborarlos, el cacao atraviesa un proceso completamente artesanal. Se tuesta, también se tiene que descascarillar, después se muele en un molino de piedra y posteriormente se mete a refinar. Por acá tenemos un chocolate con chile. Por acá es un chocolate con café. Es café, leche y cacao y azúcar. Y el último es un chocolate de origen, lo conocen como almendra blanca. Cada año se obtienen dos cosechas de cacao, una al inicio de las lluvias y otra al inicio de la temporada seca. Con el cambio climático, el cacao se ha convertido en un cultivo en peligro. Este año particularmente, como se detonó la noticia, sí, la producción bajó bastante, lo que hace que el precio del cacao puro se incremente. Para Imagen, Brenda Salas.